Hola a todos, yo soy Papal80, bienvenidos a este video donde veremos un poco de la historia de un personaje muy querido por muchos amantes de los videojuegos. Cumplió 35 años uno de los personajes de videojuegos favorito, Mario Bros., una de las franquicias de Nintendo más emblemáticas de todos los tiempos. Luego de su primera aparición en 8-bit, recordaremos un poco de su historia. El personaje surgió del primer juego de Donkey Kong, creado por Shigeru Miyamoto en 1981 para la consola Family Computer, mejor conocida como Famicom, donde Jumpman, como se le conoció inicialmente a nuestro protagonista, sorteaba una serie de obstáculos que le arrojaba el gorila para impedir que rescatara a una princesa. Miyamoto decidió renombrar a Jumpman como Mario en el juego Mario Bros. de 1983 para la Famicom igualmente, donde hacía aparición también su hermano. En este se tenía la opción de multijugador, es allí donde aparece el vídeo. Los hermanos entran a un mundo subterráneo rodeado de tuberías, de las cuales surgían una variedad de criaturas que los atacaban. Para el año de 1985, Miyamoto le dio a Mario otro papel en el juego Wrecking Crew. Aquí Mario debía escapar de unas extrañas criaturas explotando bombas y rompiendo puertas en busca de la que le diera la salida. También en 1985 llega Super Mario Bros. en donde los hermanos salían de las tuberías a enfrentar aventuras a través de ocho mundos distintos para luchar contra hordas de criaturas que se les oponían comandados por Bowser, una especie de tortuga monstruosa gigante, quien rapta a la princesa y así poderla rescatar de sus garras. Para 1988 se lanzó Super Mario Bros. 2 para la consola Nintendo Entertainment System, o NES por sus siglas, donde nuestro Mario y su hermano el wiki ahora contaban con la ayuda de otros personajes en su aventura, pero este título no tuvo mucha aceptación por los usuarios y fanáticos. Meses más tarde, ese mismo año, hace su aparición una tercera entrega en Super Mario Bros. 3, donde un evolucionado Mario con nuevas y mejores habilidades se adentraba en un mapa para una vez más seguirle la pista a Bowser. Este título logró captar nuevamente el interés de los fanáticos. Super Mario Bros. 2 Super Mario Bros. 2 pasó en 1990 a la Super Nintendo Entertainment System, o SNES, con Super Mario World, siguiendo una temática similar a su antecesor, donde se explora un mapa mucho más amplio de mundos repletos de enemigos, con mucha mayor dificultad y con una imagen mucho más colorida. En 1996 saltó a la tercera dimensión en la consola Nintendo 64 con Mario 64, donde el único personaje jugable era Mario. En este explorábamos un mundo abierto, mucho más complejo e intrincado de obstáculos y enemigos, con el mismo fin de siempre, rescatar a la princesa de las garras del malvado Bowser. Esta entrega logró tener mucha aceptación igualmente entre los fanáticos. Luego surgió Super Mario Sunshine, en el 2002, para la consola GameCube. Aquí, solo haría aparecido Mario igualmente. Se dice que esta era una continuación de Mario 64, pero esta no alcanzó a tener mucha aceptación por parte de muchos usuarios. De hecho, hay algunos que no la cuentan dentro del catálogo de aventuras de Mario. El 2007 sigue en las aventuras con Super Mario Galaxy para la consola Nintendo Wii, inspirada en El Principito, en el cual se exploraba un universo donde Mario visitaba planetas, meteoros y estaciones espaciales y estaciones espaciales en busca de la princesa Peach, juego que captó la atención de muchos usuarios, pero de algunos otros no, a causa de la temática en 3D más compleja al usar los mandos con sensor de movimiento Wiimote. Siguiendo en la Nintendo Wii, en el 2009, se lanza New Super Mario Bros. Wii, un deleite de genialidad donde se combinaban Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, pero con unos gráficos y escenarios mucho más llamativos, en un mapa muy colorido, lo que le daba a la saga otra cara. Posteriormente Super Mario Galaxy 2 para Nintendo Wii igualmente, en el año 2010, Mario continúa surcando la galaxia, explorando planetas, meteoros y estaciones espaciales, donde Nintendo mejora una vez más la experiencia para el usuario. En 2012 tenemos a New Super Mario Bros. U para la consola Nintendo Wii U, continuando con una jugabilidad similar a New Super Mario Bros. Wii, pero con escenarios un poco distintos y nuevas habilidades que vamos adquiriendo en el camino. Super Mario 3D World en 2013, para la Nintendo Wii U, le dio una vuelta a toda la saga con una exploración de mundos en un plano 3D mucho más complejo, entretenido y en modo multijugador, resolviendo rompecabezas y buscando rescatar esta vez no a la princesa Peach, sino a unas hadas raptadas por Bowser, escondidas por todos los mundos. Continuando en la Nintendo Wii U, en el 2015 tenemos a Super Mario Maker, un editor donde Nintendo nos brinda la posibilidad de crear niveles a nuestro antojo en escenarios como Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World y New Super Mario Bros., con posibilidades casi infinitas de crear niveles a nuestra imaginación. Para la consola Nintendo Switch en el 2017, ve la luz Super Mario Odyssey. Toda una odisea como indica su nombre, ya que las altas definiciones en las imágenes hacen a nuestro amigo casi tangible. Aquí los mundos son enormes y mucho, mucho más abiertos. En este, Mario explora cada mundo a bordo de una nave en forma de sombrero llamada Odyssey, para rescatar a Peach. La última entrega de la saga de Super Mario fue Super Mario Maker 2 en el 2019 para la consola Nintendo Switch, un juego de plataformas donde se nos permite nuevamente crear niveles basados en algunos de los juegos anteriores, como Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World y los más recientes, New Super Mario Bros. y Super Mario 3D World. Con la novedad de que estos niveles se pueden compartir con otros jugadores de manera online, las posibilidades son infinitas desarrollando nuevos desafíos y niveles limitados a la genialidad de cada usuario. Los juegos de esta gran franquicia han sido vendidos por todo el mundo y con los avances en programación, se les ha dado un toque ya más tridimensional, más llamativo, con siluetas mucho más suavizadas, dinamismo en sus movimientos y ampliando más y más los mundos y mapas. En esta pequeña, muy pequeña reseña, no hablamos de las consolas portátiles como Game Boy o Nintendo DS, donde Mario también ha llevado muchas aventuras a grandes y chicos, incluso hay entregas para iOS y Android como Mario Run y Mario Kart Tour, para dispositivos móviles. Mario Bros. ha tenido también algunos remakes y remasterizaciones de sus anteriores entregas, llevándonos a la nostalgia de revivir grandes momentos. Nuestro querido Mario sigue deleitándonos con sus aventuras junto a los otros personajes de esta gran franquicia, que también tiene juegos de deportes como Mario Sports, también en Mario Party, Super Smash Bros. y uno de los más entretenidos, Mario Kart. Tampoco nos podemos olvidar de Paper Mario, que ya tiene una sexta entrega, en el que nuestro Mario, sus amigos y demás personajes son de papel, resolviendo puzzles y enfrentándose en batallas por turnos. Ya para terminar con esta reseña, hay una buena noticia para los fanáticos de Nintendo, que sepan que el parque de atracciones de Nintendo, ubicado en los Estudios Universal de Osaka, en Japón, el Super Nintendo World, ambientado especialmente en el mundo de Mario Bros., por ahora supuestamente, después de algunos retrasos, será inaugurado al parecer en febrero del 2021. Será un parque con montones de atracciones alusivas a los mundos de los videojuegos de Mario Bros. y sus amigos. Obviamente también tendrá una atracción de Mario Kart. Genial, ¿no? Así que, por fin tendremos la oportunidad de vivir las aventuras y experiencias moviéndonos por el mundo de Mario Bros. Esperemos que Mario siga dándonos la alegría de jugar por muchos años más, tanto a quienes crecimos con él, como a las nuevas generaciones. Recuerda suscribirte a mi canal, activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, compártelo con tus amigos y comenta, sería de gran ayuda tu opinión. Nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!